¡Suscríbete! 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 Juraría haber visto algún equipamiento por ahí Armas no Bueno No es la mejor arma del mundo Pero definitivamente es mejor que los puños Bueno ya tenemos un arma de fuego Ya esto es algo No es tampoco Algo para cerebra Ni nada por el estilo Pero oye Tenemos balas Que las balas Espantan a todo el mundo Así que mire Ahora tenemos otra cosa Que espanta más a la gente Que es una escopeta Que la vamos a recargar Nada para aquí Tres Y vamos para las casas de aquí arriba Esto es un lugar bastante común para lootear Así que voy a tener cuidado Porque hay una gran posibilidad De que me encuentre con Con alguien que no esté muy contento Y que quiera darme un poco de amor Y la verdad es que no me interesa mucho la idea De encontrarme con alguien de verdad No hay nadie en todo este lado En serio, no hay nada Un arma, un rifle Por lo menos una UMP para defenderme LOL Pues está en luz bastante mal Por lo que veo Para cuatro casas Y no tener nada más que una escopeta Está bastante mal Pero bueno, yo no he decidido tampoco Que toca del piso Que me toca recoger Pero bueno Vamos a tirar para esta zona de aquí Estas casitas Que suelen ser bastante tranquilas Y la gente suele evitarlas Porque son bastante Trampa para el campero Son un poco Abiertas y todo eso Así que Vamos a aprovecharnos de eso Como no tenemos miedo De que nos mate alguien Esto ya es otra cosa mariposa Una SKS Es un arma muy poderosa Muy buena Tiene pocas balas Eso es correcto Pero no necesitamos más Cuando tenemos una SKS Empezamos bien Necesitamos más munición Para esta arma Para empezar Para Mejaré un poquito Todo lo que es esto El problema es que No es automática Por lo que tenemos que hacer Que cada tiro cuente O O nos vamos a arrepentir Es lo que siempre suelo decir Con este tipo de armas O logramos matar a alguien De los primeros disparos O no la vamos a contar Punto y final Porque Pues buena Pero si no sabes apuntar con ella Y yo no soy muy diestro Disparando con ella Así que Vamos a intentar Lo que se pueda Ya veremos Me gustaría una por 4 Que sería la mira Que prefiero Para este tipo de arma Nada por aquí Es la mira Que prefiero Sinceramente Pero bueno Tampoco es que yo decida Si me toca o no Una por 4 Sería lo Lo ideal Acabo de escuchar una puerta abriéndose O fue en mi imaginación Que tener cuidado No quiero Ahora estamos hablando De algo mucho mejor La AK Me va a facilitar Un poquito las cosas Primero porque tenemos Una arma automática No sé si No sé si había alguien Por aquí Quiero escuchar A ver Quiero haber escuchado Alguien Pero No sé si fui yo Que estoy paranoico A ver Podríamos Podríamos la verdad Echar un vistazo Fuera de la casa En esta casa grande No veo enemigos cerca Así que A ver por aquí Chila Me vendría bien Una mira Un scope Pero por lo que veo Pero por lo que veo las cosas Un sartén Que ya tengo Muchas gracias Una UCI No es mejor que esto Definitivamente es mejor que esto Y teniendo un cargador rápido Esto Un cargador para aquí No está tan mal Tampoco Vamos a coger un par de balas más Vamos a venir aquí Vamos a poner esto en automático Nos pusimos la boquilla así Y vamos a ver Que encontramos En la parte de arriba A la casa Un casco nivel 2 Que eso siempre está bien Aquí tenemos Mira, mira, mira Y también tenemos Una culata para la mini UCI Que no soy muy fanático de ellas Pero A veces son Lo que necesitamos Para ganar una partida Sinceramente Aunque parezca que no Ya hemos luteado bastante Tengo bastante munición De esas armas Pero Me gustaría Echar un besito más A esta casa Y puede que ser Puede que sean Mis últimas palabras Pero Si tengo suerte En la zona grande Que es esta Vamos a encontrar Algo mejor Que una UCI Que es una M4 Que es mil veces mejor No, no, no Pero yo como que hace Loco Ahí Le cargamos Ponemos en ráfaga Y usamos la automática Y usamos la automática Aún no tenemos Nada de miras Ni nada por el estilo Lo cual no me gusta La idea de eso Pero bueno Una cosa a la vez No, acabo de escuchar Alguien caminar No sé si es Es que si el sonido Se buggeó O si de verdad Hay alguien Así que vamos a salir Por la vía franca Que sería huir Como rata asquerosa Pero bueno Vamos a meternos ahora Para esta zona de acá Con mucho cuidado En la carretera Como siempre Miren Antes de cruzar la calle No vaya a venir Un desgraciado Corriendo a toda velocidad Ya se los lleven Hedado Como me ha pasado A mil cientos de veces A ver por acá Todo tranquilo Por lo menos Todo está tranquilo Así que Quería aprovechar Este video chicos Para darles las gracias Estamos a puntito De llegar ya A los cuatro mil novecientos Suscriptores Y de verdad Que estoy demasiado contento Por ahí se viene Un sorteito Prontito Ya saben El sorteo De tanto estaba hablando Va a ser un Un directo especial Para sortear pues Todo lo que sería Robux Vamos a estar sortiendo También A ver que tenemos Por aquí Uh No sé si no hay Nadie en Gasca Pero si Yo no sé Pero Esto me viene De perlas Y estas de las mismas Que bueno Eso no es lo mejor Pero bueno Alguien tiene que hacerlo ¿No? Así que ya les digo Chicos de verdad Prefiero esta Que la puedo poner En automática Y me gusta mucho más Además tiene una mira más Si no tengo más precisión Con ella Epa Alguien ya estuvo aquí Y si tengo que apostar Diría que sigue En alguna casa Esta así que Por donde mismo Por donde mismo Veníamos Y para afuera Vamos a rodear Gasca Teniendo cuidado Con los árboles Que siempre Gampean Estos arbustos Y vamos a intentar Meternos Para el medio De la zona Vamos a bajarnos Aquí un segundito Ver el mapa Vamos a tirar Para Para esta zona De acá Yo creo Esas casas Que están ahí Del techo verde Del techo rojo Perdón Creo que es una buena opción Ya esta zona De acá Alguien la luteo completa Y si tuviese que apostar Diría que hay alguien Escondido en algún lado Porque Ok Disparos para acá Bien Vamos poco a poco Vamos encontrando gente Quedamos 42 en la partida En la primera zona Así que Vamos bastante bien La gente está muriendo Muy rápido Así que Supongo que se habrán tirado Mucha gente En zonas grandes De ciudad Y cosas así Ya Después que ya llegue Al top 50 Ya está bastante bien Porque Tenemos un buen loot El problema va a ser Encontrar a alguien Con quien usarlo Sin que no lo usen a ellos A nosotros primero Pero bueno El problema es que Si lutearon en Gatka Probablemente hayan venido Para acá Eso es lo que yo haría Por lo menos Pero bueno Esto es fácil de averiguar Después vamos a asomar Por la ventana Y acabo de ver What the fuck Alguien no luteo bien O no luteo para nada A punto No lutearon ¿Por qué dejaron La puerta abierta? ¿Por qué alguien Lutearía esto? Uy esto me huele mal Uy esto me huele mal Esta casa me huele Mal 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 ¿Por qué alguien Abriría todas estas puertas? 250 balas Soy el señor De las balas Prácticamente Yo sé que me voy a ir de aquí Vamos a alejarnos de estas casas Y por aquí hay alguien Haciendo trampas Y matando gente Y yo No tengo muchas ganas De morir a manos de alguien Así que Vamos a irnos a disparos solitarios Vamos a alejarnos de esta zona Vamos a cruzar el puente este Que le tengo un odio A este puente siempre Una vez me callé aquí Y me morí Porque abajo habían dos tipos Así que vamos a intentar cruzar Toda esta zona Si no me equivoco Y espero no equivocarme Para acá Con suerte la gente Que está en esa casa No me ha visto La gente que está allá Tampoco me ha visto Así que Vamos a meterle Toda la velocidad que pueda Yo me quiero esconder De toda esta gente 36 Bueno no está mal No me gusta Cuando son partidas así Largo Por lo menos tengo un buen loot Tengo 200 y pico de bar Me vendría bien Una por 4 Un silenciador Y un par de cositas más Pero oye No me vamos a quejar Vamos a hacer lo que pueda Damos Con lo que tenemos Si no aparece la gente Pues Seguimos avanzando En la zona Ya está Voy a meter bastante Dentro de zona Para buscar gente Porque las partidas De estar campeando No me interesan mucho Sinceramente Para campear eso Prefiero jugarlo solo Y no grabarlo Y simplemente quedarme Campeando en algún lado Para lootear Coins O con lo que sea Que nada Por el momento Continuamos Queda un minuto Para cerrar La próxima zona Acabo de escuchar Disparos Se puede decir Que son disparos Allí Si tuviese que decir Diría que Son disparos Por esta zona Por esta zona De aquí O por estas casas De acá Que no lo dudo Para nada Así que Lo que vamos a hacer Es que vamos a jugar En este bosque Un poquito Vamos a intentar Vamos a intentar Controlar estas casas De acá Y ver si tenemos Un poco de suerte Lootear estas casas Puede ser Un suicidio Pero también Puede ser Mi salvación Y como nos vamos A arriesgar Vamos a jugar Arriesgado Hoy Vamos a darle caña Hoy tengo ganas De jugar Arriesgado La mayoría de las veces Juego con calma Juego tranquilo Juego A campear Un poquitín Pero hoy No se Me sentía Con ganas De 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 La cocina Podríamos Mantenernos Arriba Esto es una buena zona Para campear Pero Siento que sería Un poco estúpido ¿No? El avión pasó por ahí Sería una buena idea Intentar coger la caja No lo sé Podríamos intentarlo Si supiera donde cayó Pero no sé Si la soltó ya Y la verdad es que No tengo Visión de la caja A ver La habré soltado No sé si la soltó Pero por acá está Todavía mucha zona Así que vamos a bajar Vamos a meterle Para acá Porque para acá Yo creo que va a terminar Esta zona de juego Que es muy probablemente Lo que pase Zona abierta De casas El campo de trigo Este asesino Una mira Una por cuatro Es todo lo que necesito Para poder echar un vistazo A las zonas Donde estoy Mierda En serio Hombre Yo me la juego Siempre Nunca me ha matado La explosión En video Por lo menos Así que Hoy no va a ser el día Tampoco Hoy siento que Hoy tengo suerte Hoy me siento con suerte Y cuando uno se siente con suerte Tiene que aprovechar Cuando uno se siente con suerte Tiene que aprovechar Tengo que aprovechar Sí señor Vamos para allá No me voy a meter A la casa Voy a lutear Este cabañito aquí Y no voy a ir para allá Voy a cambiar Voy a meterme a la casa esta Para decidir Que vamos a hacer Yo creo que lo mejor Que podemos hacer Sería jugar Para ¿Dónde está El medio del zona? Esto es lo medio del zona Vamos a ver Para esta casita de aquí No vamos a morir No vamos a morir Somos invencibles Somos invencibles Somos invencibles Somos invencibles Las explosiones no me hacen daño Soy Hulk O algo así Ya se los digo yo Mira Lol Cerró la zona para acá ¿Para dónde? Uuuu Final de puente Esto es otra cosa Loco Lol Un final de puente Esto sí que hace tiempo Que no lo veo Esto sí que hace tiempo Que no lo veo Es bastante extraño Que haya un final así De puente Principalmente porque Es una zona bien difícil Porque la mayoría de las personas A veces están Encima y debajo del puente Lo cual hace las cosas Diez veces más difíciles Pero bueno Si tengo que Si tengo que decirlo Yo creo que sería Una de las zonas más difíciles De jugar Y de hecho Si sobrevivo A una zona más Ya yo me doy Por victorioso Porque estos finales De puente son Son horribles Son horribles Porque la gente Se pone a campear Debajo del puente En el puente En realidad Es más una carrera Hacia quién llega Primero al puente Para campearlo Más o menos Es lo que quiero decir Y la mayoría de las veces Las que se aseguren El puente Son los que se llevan La victoria La inmensa mayoría De las veces Así que yo creo Que voy a jugar inteligente Hay enemigos Voy a jugar A subirme aquí Al segundo piso De esta casa Creo que sería La mejor idea Que tengo Mira Vieron todos los carros Vieron todos los carros Pasando para allá Una motora Otro carro Se detuvo por aquí Es así que no lo vi pasar Este no me gusta Esta zona Pero la gasolina Era dentro Madre mía Ese llevaba Dos personas Fue mi imaginación En serio Todo el mundo Va para allá Loco Lo van a intentar Lo van a intentar Y yo me alegro Por ello Pero yo no voy para allá Si cierra Para donde mí Estoy bien Si cierra Para otro lado Del puente GG Tenemos gente Campeando En ambas direcciones Vamos a mover esto aquí Esto es una buena foto Para la mini Yo creo Estamos en el top 24 Así que ya Ahora las cosas Se complican Un poquito más Hay gente Peleando en las casas De aquí al lado No me extraña Que haya gente Por ahí Peleando en esas casas Pero yo Soy listo Y yo me voy a quedar Aquí guardadito Otro vehículo Pasando para allá Quiero ver De donde le disparan No sé por qué Ellos piensan Que va a cerrar Para el otro lado Ok Top 20 Ya estamos En lo que queríamos Lograr Ahora ya toca El campeo final Epa Hay alguien En esas casas Yo diría En la segunda O primera ventana De allí Me parece un poco triste Porque ya todas las personas Que pasaron en carro Ya pasaron Así que ahora hay que estar pendiente A los sentidos Que va a venir algún tipo Corriendo por ahí De seguro Y es un buen lugar O sea Estamos cerca del borde Es verdad Pero tampoco estamos tan cerca Y Podemos echar un vistazo Yo no creo que nadie Tire una granada Aquí sería un poco estúpido Mira Top 19 Y si llegamos al top 10 Sería Estupendo A ver ahora Mierda Pues esto es un GG Chicos Esto es Un GG No voy a poder cruzar el puente Pero ni aunque lo intente Hay gente en las casas Esta ¿Lo ven? Vamos a flanquear un poco Vamos a poner esto en automático Ahí se le robaron al baby ¡Oh! Hicime No, 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 no No, no, no No, señor No me vas a disparar tú a mí Puta madre, loco Tenía tanta gente al lado Tan puen Pero bueno Buen intento Había demasiada gente campeando Aquí hay un escuadrón De gente campeando En ese edificio Que no sé ni dónde Me dispararon ese último tiro Pero bueno Hicimos lo que pudimos Espero que les haya gustado la partida Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! Ay구 ¡Suscríbete!